¡Suscríbete al canal! 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 Porque Parker regresa para el round número 2 e intentar liquidar esta partida. Y el 3 en la línea de medio a punto de caer. Cuidado, viene el Boyd Escribí colocando el remanente encima de Parker. Que aguanta lo que no está dicho, mis amigos. Sabo intenta los minipulsos ahí de epicentro. Condicionan, se retira Parker un poquito hacia atrás. Espera la siguiente lea de Cripps. Wick lo termina regenerando. Windranger reaparece y vamos a intentar liquidar esta partida una vez. Por toda la estructura de la barraca de Mini en la línea de medio va a caer. Mientras tanto el Gale Force termina poniendo la pito de salpura. Forzándole un Snowball defensivo, pero hacia Parker. Lo cual le termina costando la vida a King Kong. Se le desmorona. Esto al equipo de World Team, el Goddive llega para Parker. Y aquí se afuera el equipo de World Team viendo imperios. Cómo pierden estructura tras estructura a manos de Parker. ¿Qué tal el juego de Parker, no? Sabiendo muy bien toda la fuerza que tiene con el héroe. Por ahí en la previa, que ataca mientras atraviesa a los héroes. Si es que tienes un Daedalus. Son 500 de daño del Morphing con 2K de HP. Tienes BKB, Linken, Butterfly. Este es el último intento. Algo por daño. Yo pensaba que iba a ir por un poquito. Va a ser más víctimas tanquicos. Un satán o algo por el estilo. Por atrás encontramos el huevo encima de Wick. Rápidamente reponemos con el Ravage. Wick aguante. Tiro con el Face. Acaban de burlarse. El Touch en el Trout. Termina cayendo. Dios. Nada que hacer. El epicendo ha sido canalizado para poder matar a Kiko. Pero solamente a Kiko no. El Face City le compra la vida. Y posiblemente es el GG. ¿Dónde está? Que no lo ve. Un 4 por nada limpio. Y el equipo de World Team. Así lo acepta GG. Walfoya. Esta última pelea ya fue como que el manotazo de ahogado. Yes, sí. Y es por sella. La única partida de división 2 que tenemos el día de hoy. Con un marcador de 2 a 0. Y una volteada espectacular. De la mano de Paz.